Hola, ¿qué tal? Este fin de semana en Arcañiz termina el ciclo de otoño de teatro y música. Lo hace mañana a las 8 y media de la tarde con la obra La Sombra del Tenorio, una comedia de hindú o teatro en la que participará el actor Chico García, conocido por su papel protagonista en la serie de televisión El secreto de Puenteviejo. Y ya la última obra de este ciclo será el domingo, será a las 6 de la tarde, con la representación de Frozen de Teatro Génesis, una obra lógicamente diseñada para los más pequeños. Nos vamos ahora hasta Andorra, donde este fin de semana se celebra la Feria Ibera La Cuérter. En esta feria habrá degustaciones, batallas entre gladiadores y también luchas entre romanos e íberos. Además habrá visitas al poblado íbero del Cabo y todo en Andorra estará centrado en el mundo íbero. Y nos vamos ahora hasta el Matarraña, concretamente hasta Rafales, porque este fin de semana aquí en Rafales se celebra la edición número 23 de la Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. En esta feria habrá verbenas, espectáculos y también la presentación del documental Ruralink, que trata sobre la vida en el medio rural. Y terminamos la agenda cultural de este fin de semana en Valjunquera y en Calaceite, porque allí habrá encuentros con el autor Wenceslao Barona. Concretamente serán a las 5 de la tarde esta tarde en Valjunquera y a las 7 en Calaceite. Ambos encuentros tendrán lugar en las bibliotecas municipales de cada una de las localidades. Esta es la agenda, estos son los eventos culturales que tenemos este fin de semana. Disfrútenlos y pasen un feliz fin de semana.